Nosotros venimos a San Nicolás, estamos contentos de volver a esta nueva normalidad, poder volver a los hospitales, todo, esperemos que estemos todos vacunados, por ejemplo, el pase sanitario y todo. Es hermoso, gracias a esta nueva vacuna, poder volver a este tipo de eventos. Está bueno que piden el pase sanitario más que nada por eso, para ser tan masivo, para poder reducir un poco el tema del COVID.